Para conocer los avances en los trabajos de reparación del estadio de béisbol ubicado al interior del bosque de la ciudad, el presidente municipal Santos González Yescas hizo un recorrido acompañado de algunos funcionarios y regidores. El estadio de béisbol, que tiene una capacidad para 3.700 aficionados, es una de las obras de infraestructura más esperadas por los sanluisinos, por lo que los trabajos de mantenimiento y reparación de algunas áreas vandalizadas se realizan de manera acelerada, con el apoyo del personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. El alcalde comentó que el estadio deberá estar en óptimas condiciones y cumplir con todo el protocolo de seguridad para que pueda operar sin ningún problema. El director de Deporte y Juventud, Ricardo Lugo Moreno, comentó que se tiene contemplado que las obras queden terminadas para que en estas instalaciones se realice el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera Fuerza. El alcalde Santos González Yescas y el director municipal de Deporte y Juventud, Ricardo Lugo Moreno, así como regidores y funcionarios del 28 ayuntamiento, se reunieron con la Selección de Deporte Especial que representará San Luis Río Colorado en la Paralimpiada Estatal a celebrarse del 5 al 8 de septiembre. El presidente municipal despidió a los atletas y les deseó suerte en la competencia que se desarrollará en la ciudad de Hermosillo, donde contenderán contra las elecciones de Caborca, Cananea, Guaymas, Ciudad Obregón, Puerto Peñasco y el seleccionado de la ciudad anfitriona. El equipo sanluisino que competirá en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo está encabezado por Jair Arturo Álvarez Martínez, Gabriel Antonio Martínez Guquierres, Darisa Juárez Amudio y Sofía Elia Redondo García, quienes tuvieron una labor sobresaliente en los Juegos Nacionales de Discapacidad Intelectual, siendo la primera vez que San Luis se hizo presente, dejando con ello un precedente histórico. En esta competencia se contemplan cinco tipos de disciplinas, para atletismo, para natación, para tenis de mesa, golbol y bocha.